Muy bien, Gladys. Me estaba diciendo la producción, Gladys, que no está pasando un buen momento, que hoy tenías un día medio complicado, con algunas cositas, comentarios. Yo lo que te puedo decir como un consejo, con todo el amor que te tengo de hace tantos años, y te respeto y te admiro, no le tenés que dar bola a las redes sociales, a los comentarios que digan sobre vos, sobre si sos más flaca, más gordita, de tu hijo. En serio te digo. Muchas gracias. En serio. Muchas gracias. Sos una diosa total, de verdad te digo. Es una diosa total y por ahí, claro, las redes sociales fomentan muchas veces eso, y suena así, hay redes sociales que son una cloaca, y bueno, uno tiene que saber que si entra en ese juego, lamentablemente es así, pero Gladys, que es una persona que está empezando a convivir con eso, recibe un montón de cosas, y hoy me decía la producción que no estaba bien, sobre ella, cosas que decían sobre ella, sobre tu hijo, ¿no? Sí, 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 pero nada, es más lindo todo lo que ustedes me dan. Es que es lo verdadero lo que te dice la gente, lo otro es virtual, ¿entendés? Porque se esconden atrás de escribir en una cuenta. No existe. Aparte yo no entiendo nada de eso, y cuando leo algo la verdad que no la paso bien, me duele mucho porque creo que he dedicado mi vida a meterme en la casa de cada uno con alegría, con respeto, y el lugar que tengo, o sea, yo no estoy acá porque necesito demostrarle nada a nadie, estoy acá porque ustedes me convocaron y soy muy feliz. Y te queremos acá, y te queremos, estamos felices, felices que estés. Además, ¿qué es lo que te dice la gente en la calle a vos? No, me aman, me aman. Bueno, ese es el amor verdadero. Me aman, gracias. El otro es algo virtual, ¿entendés? Que no tiene nada que ver, y lo único que van a intentar es molestarte a vos o molestar a tu hijo en tu caso. O sea, tu hijo que es un divino, hoy seguramente van a decir cualquier cosa. Y de todos, nos toca a todos esto, esto que te toca a vos, nos toca a todos nosotros también. Por ahí uno está más habituado a esto. No estaba yo preparada para todo esto que pasa. Por ahí la honestidad o ser tan transparente como siempre fui en mi vida hace que la gente, alguna gente no esté de acuerdo con algunas cosas que yo pueda decir. Pero yo estoy tranquila porque siento que yo soy un ser de luz y lo único que me interesa es dar luz, alegría, amor a la gente y por toda la vida que tuve, ¿no? Soy una luchadora, una guerrera, una mujer de laburo, una mujer que crió solo un hijo, una madre, una hermana y nada, una mujer que entró a cada hogar de este país con alegría. Me aceptaron así, me quisieron negrita, petisita, gordita, como sea. Y así me quisieron, así me aceptaron. Y así hace 35 años que la gente me da una muestra de amor en la calle que me dicen, bomba, sos un amor, te amamos. Y sé que todo el país está conmigo y que me quieren porque me conocen hace muchos años. Muy bien, vamos, Gladys. ¡Vamos, Gladys! Te quería preguntar, Gladys, si tiene que ver esto con lo que dijeron de tu hijo porque la semana pasada que Santiago todavía no estaba en el concurso, vos estabas bien acá, te afectó más lo de tu hijo, ¿no? Me afectó también, sí, eso también, pero me da como me quedo ronca. Sí, también me afectó porque, no sé, siento que son cosas tan tristes, tan oscuras. Yo creo que todo lo que pasó ese día que mi hijo vino a acompañarme porque era mi debut... Fue maravilloso. Tiene mucho que ver con todo lo que yo di, cosecharás tu siembra. Y yo creo que todo lo que di fue bueno, fue sano, fue honesto. Y creo que Dios me lo retribuye de esta manera, que ustedes lo hayan elegido, que el público de todo el país lo ame. El teléfono le explota del amor que la gente le da, le dicen, se nota que estás bien criado, que sos un chico educado. Yo creo que eso me hace feliz a pesar de todas las cosas, las barbaridades que se dijeron. Y sí me afecta en mi hijo, en mi amor, en mi vida, en mi todo. Entonces, claro que me duele, ¿cómo no? A cualquier mamá le va a doler, aunque a él no le importe. Él es un joven que recién está empezando y no le importa, no le interesa. Me dice, mamá, no vas a leer nunca más nada que tenga que ver con cosas feas que digan de vos o de mí, porque a mí no me importa, me dice, y a vos menos te tienen que importar. Vos no tenés que demostrarle ya a esta altura de tu vida nada a nadie. Vos sos Gladys, la bomba tucumana, la que se metió en la casa de todo el mundo hace tantos años y que me quiere, no importa. Tengo un solo tema, la pollera amarilla. Por eso me conocen, está bien. Gracias, gracias por llegar a la vida. ¡Glada, bomba! Cuesta, cuesta, cuesta. Soy una mujer que vino del interior y la verdad que amo a mi provincia y que vine desde Tucumán a buscarme la vida acá, sacrificando mi juventud y un montón de cosas como mucha gente con sueños que gracias a Dios se me hicieron realidad, por algo debe ser. Si sobreviví a un padre golpeador, a miles de cosas que me pasaron en mi infancia, en mi niñez, Marcelo, voy a sobrevivir a todo esto que puedan decir de mí, a cualquier cosa. Soy una guerrera de la vida, así que voy a continuar acá hasta que la gente lo diga. Y el jurado. Gracias, amor. Gracias. Hermoso. Vamos, Gladys. Si querés que siga Gladys, baila la bomba al 13.013. Divino.